¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! Listo para atacar contra los carnívoros, ve y ataca Fuerte cabezazo, este gocerá soy De cabezazos, yo soy el rey A de cabezazos, bum, 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 bum Chicos y grandes también, bum, 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 bum Fuerte cabezazo, bum, 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 bum De cabezazos, yo soy el rey Bum, 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 bum Bum, 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 bum Te gocerás Bum, 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 bum Bum, 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 bum Te gocerás